Mañana viernes, sábado y domingo se llevará a cabo la primera etapa de la vacunación masiva contra COVID-19 para adultos mayores al interior del estado de Puebla en aquellos municipios que no han recibido la vacuna. Serán tres días, reitero, viernes, sábado y domingo. Y se aplicarán las vacunas AstraZeneca, que son en dos dosis, y en algunos otros casos la vacuna CanSino en una dosis única. ¿Cuáles son los municipios del estado de Puebla donde se estará aplicando la vacuna a lo largo de este fin de semana, viernes, sábado y domingo? En pantalla la lista. Ajalpan, Amozoc, Atlisco, Ciudad Cerdán, Chignahuapan, Huaquechula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Libres, Quecholac, San Salvador el Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teciutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Jicotepec de Juárez, Zacapuáxtla y Zacatlán. Son los municipios a los cuales tiene que asistir la gente que vive en ellos. No, no se está buscando a gente de otros municipios para que vaya a estos a vacunarse. ¿Cuál es el criterio que se tomó para decidir que se arranque con estos municipios? Son los de mayor densidad poblacional. Son los que van a requerir de entrada más logística. Son los que, obviamente, al tener una mayor densidad poblacional, tienen la mayor posibilidad de sufrir contagios. Es donde urge, justamente, contener la enfermedad. Se los voy a repetir para que los tome en cuenta. Viernes, sábado y domingo. Repito los municipios. Estos son Ajalpan, Amozoc, Atlisco, Cerdán, Chignahuapan, Huaquechula, Huauchinango, Izúcar, Libres, Quecholac, El Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teciutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Jicotepec de Juárez, Zacapuaxla y Zacatlán. La unidad médica a la que tiene que acudir es la más cercana a su domicilio en esos municipios. Para localizarla, ingrese a la página previenecovid19.puebla.gob.mx-vacuna, donde dice inicia primera etapa de vacunación, descargue el documento, y ahí verá la lista de municipios y la ubicación de los módulos de vacunación. La dinámica será la misma que ha aplicado en otros lugares. Mire usted, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, aquellas personas que tienen 80 años y más y aquellos que tienen alguna discapacidad o no se pueden desplazar por sí mismos, tienen que ir, por ejemplo, en una silla de ruedas. De 11 de la mañana a 3 de la tarde, personas de 60 a 69 años de edad. De 3 de la tarde a 5 de la tarde, personas de 70 a 79 años de edad. ¿Qué día les va a tocar, viernes, sábado o domingo? Bueno, si su apellido comienza con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, les tocará mañana viernes, el sábado a quienes tienen apellidos con la letra K, L, M, N, Ñ, O, P, Q y R y el domingo se termina con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las personas deben presentarse con un lapicero con tinta azul, identificación oficial con fotografía y dos copias, CURP actualizada con copia, comprobante de domicilio original del municipio en cuestión, no mayor a tres meses con copia. Hay un número telefónico donde se da orientación, que es el 800-226-8431, lo repito, 800-226-8431 y así es como comienza esta jornada masiva de vacunación en aquellos municipios que no han recibido la vacuna, son los municipios de mayor densidad poblacional y son aquellos donde, por ende, por esa densidad poblacional, hay una mayor posibilidad de tener un tema de contagios. No se ha anunciado cuándo vendrán otros municipios y cuáles serán los que siguen, pero sí, vaya, al final del día tiene una lógica, vaya, que lugares como Amozoc, aquí en la periferia de Puebla, o Atlisco, o Cerdán, o Chignahuapan, o Zacatlán, o Huautzinango, Jicotepec, o Izúcar, o El Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teciutlán, Tlatlauquitepec, Zacapuáxtla, vaya, reciban la vacuna, porque después de estos, lo que va a quedar son municipios pequeñitos, muy, muy, muy pequeñitos, que tienen literalmente 5, 6, 7 mil habitantes y de ellos muy poquitos son mayores de esa edad, mayores de 60 años. Así pues, una jornada interesante, compleja para este fin de semana, de viernes, de sábado y de domingo, es decir, a partir de mañana, en todos estos municipios que le estaba mencionando.